Hola a todos gente de YouTube, hoy es un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la primera parte del resumen de FUT Champions, bastante tarde, sí, pero es porque los servidores están horribles, no es un servidor, es mi internet, la verdad, ya, porque este año es imposible competir contra gente que tenga mejor conexión, pero ustedes saben que no me suelo quejar de la conexión, me suelo quejar de el handicap, pero en serio, ahora la conexión importa mucho este año, porque si tienes un poco peor conexión que el rival, los mediocampistas no se voltean, los centrales tampoco, los delanteros parecen todos Ibrahimovic, bueno, más bien y guay, y pues está muy difícil jugar, sí, voy a mostrar el equipo, el equipo que les he traído la vez pasada, de 250 de monedas, tenía estos jugadores, pero tenía también a Caputo, que ya lo mandamos a su casa, Luis Felipe, Bernard Deschi, y el otro jugador que me falta, creo que era Héctor Herrera, esos jugadores los cambiamos, para empezar, vamos a pasar de atrás para adelante, el central, cambiamos a Luis Felipe, por, bueno, vamos a ver si esto carga, porque está muy lento, por Lenglet, aquí vemos Lenglet, dentro de lo que cabe, a pesar del lag y todo eso, me está gustando, es buena carta, no va mal, la verdad, no está como el año pasado igual de roto, no sé si sea por mi conexión que lo sienta así, pero yo no lo siento igual de roto, pero sigue siendo muy buen central, lo veo mejor a Militao, la verdad. Vamos al otro pivote, que voy a estar acompañando a Llorente, en esta ocasión es Fede Valverde, Fede Valverde me está gustando mucho, es muy bueno, muy completo, me parece mejor que Llorente, me parece de los mejores mediocampistas que he probado este año, aunque de todas maneras, yo sí le siento que le falta un poquito de regate, porque en ciertas jugadas, a la hora de girar para ir por el balón, nos siento un poco torpe, pero a principios del juego no se nota tanto esto, tal vez cuando haya más cartas y tal, ya se empieza a notar, pero ahorita puedes jugar perfectamente con este. Luego aquí tengo como MCO, que este lo cambié por Bernadeschi a Joao Félix, muy similar a Bernadeschi en el aspecto de que es muy buena carta, vean, 32 partidos, 18 goles, 29 asistencias, cumple su función de MCO creo, pero tiene el mismo problema que Bernadeschi, hacer una carta de media baja, ahorita normal y tal, le falta fuerza, lo desplazan bastante fácil y pues sería todo la verdad, y se cansa bastante rápido también, pero eso creo que es porque es MCO y los MCO se suelen cansar bastante rápido. Este Dembele lo usa en banda izquierda y delantero, ¿quién más que el señor que les traje la review? El crack Eden Hazard, mejor jugador de la plantilla definitivamente, 32 partidos, 43 goles, 15 asistencias, nada que decir de Hazard, es una gozada jugar con él, es simplemente, está muy barato aparte, 130 mil monedas, ¿quién pensaría que a dos semanas prácticamente de salir FIFA podemos gozar de un Eder Hazard sin meterle FIFA Points? Otros años, y del Englet, otros años esto era imposible, el año pasado recuerdo que tardé un montón en poder comprar al Englet y a jugadores así, la verdad, una gozada, también otro juego que me está gustando lo estoy usando como lateral, porque Malcuit, ya exigiéndolo si se ve un poco flojo, Gaia no, Gaia cumple perfecto, estoy metiendo a Corona de lateral y va bastante bien, aunque es un lateral bastante ofensivo, tiene buenas estas de defensa, la verdad, y no tiene carencias ahí, todo el equipo es bastante bueno, si tiene una mejor conexión que yo y más manos, fácil, se pueden hacer élite con este equipo, tal vez los únicos puntos más débiles que debería ser llamar Kuyt, que está aquí por química, sí les recomiendo tener un lateral derecho de revulsivo, Joao Félix es un bestial, pero se cansa muy rápido, y Dembou, Dembou este Dembélé, este año no ha sido tan top, la verdad, Dembélé, Maximil este año no ha sido tan bueno, no me están encantando, no es mala carta, pero no sé, no me termina de convencer, tal vez hay un Carrasco o algo así, pueda ser mejor, porque Dembélé este año me flujo un poco, de igual manera ya una vez visto el equipo, vamos con el resumen de FUT Champions, los primeros dos partidos, bueno antes voy a mostrar cómo voy, un poco spoiler para los partidos, pero de momento obviamente no ha acabado el FUT Champions, me faltan bastantes partidos, el día, me quedan 24 horas más o menos para seguir jugando, si 24 horas exactas, vean, pero ya llevamos creo que 14 victorias, voy a ver, no, 10 victorias y me restan 14 partidos, espero llegar a oro uno la verdad bastante difícil con esta conexión, pero vamos a tratar, igual vamos a ver los primeros partidos. Empezamos este primer partido contra este equipo que estaba bastante similar al mío en nivel, tenía Hazard, Dembélé, por ahí el mío yo creo que es un poco mejor, a pesar de que el rival tenía Coutinho y Gabriel Jesús, que son mejor que yo, Félix y mi otro, bueno que los aro no lo sé, pero sí que yo, Félix sí es mejor ese Coutinho seguramente, pero de todas maneras fue lo que les digo, la conexión no importa mucho, yo creo que aquí la conexión me ha ido porque vean cómo entraba el rival, estaba siempre bastante tarde y vean los espacios que se hacían, esos espacios se hacen este año por no saber defender o por tener mala conexión, que este año es prácticamente lo mismo. Aquí otra buena jugada, minuto 23, con Dembélé, aquí tocaba para Lozano, que con Lozano vean qué fácil hacían las fintas al rival, la verdad este partido la conexión me fue de 10, fue el primer partido y eso ayudó bastante porque este año para mí la conexión estoy dotando mucha diferencia cuando tengo buena conexión los goleo o cuando tengo mala conexión me golean. Aquí vean esta jugada de Hazard, vean esta jugada de Hazard, el lío que les hago ahí y pegadita al poste, Hazard es buenísimo gente, lo estoy usando delantero y vean las jugadas que arma, solo prácticamente en todos los goles ha participado Hazard de momento, es muy bueno Hazard, muy bueno, es tremendo, aquí buen golesito de Irving, Irving también es muy bueno, lo recomiendo, sobre todo creo que va a sacar Sif esta semana por 22 goles, creo que 4 minutos o algo así, así que posiblemente salga If, aquí un gol bastante suerte del rival, un tiro bastante malo y le extraño a mi defensa y entró, vean esta jugada aquí con Hazard, sombrerito para el rival, tiramos a banda para el Chucky, el Chucky se entra y entra solo para agarrar de volea Joao Félix, 1-5 ganando el partido, minuto 60, bastante fácil honestamente, vamos al minuto 70, aquí simplemente corriendo, que es un plus que tiene Lozano, que es dos jugadores más rápidos que hay ahorita, simplemente corriendo nos llevamos a todos, centrábamos y vean el golazo, la levantaba con Joao Félix y golazo de Chilena, golazo de Joao Félix, esto me gusta mucho este año y que puede hacer muchos goles de este tipo, he amantado varios goles de Scorpión, de Chilena, de Rabona, es bastante fácil hacerlas este año, gol de cabeza del rival, 2-6, en ese aspecto creo que está más equilibrado el juego, pero igual la conexión siento que está afectando mucho este año, ganaba bastante fácil el partido, el rival, vean, tiró bastante similar a mi, y tampoco hubo mucha diferencia, pero la conexión yo creo que se me ayudó, aquí este equipo sí es mucho mejor que el mío, aunque creo que las monedas están un poco mal distribuidas, porque a pesar de que la defensa es brutal, y el ataque también, el mediocampo es un asco, porque Havers es muy bueno, pero los pivotes, ¿cómo vas a poner de pivote a Saïd? No te va a defender nada, y luego Rodri, creo que el mediocampo es el que le arruina a este rival el equipo, porque el mediocampo este año es muy importante, lo vería incluso más importante que la defensa, aquí mucha suerte con Hazard, que tiene ese plus también, que tiene handicap de Hazard, y le quedan ahí los balones, ahí anotamos el gol, y al minuto 50, otra jugadita aquí con Hazard, nos quitamos a todo el equipo, a toda la defensa prácticamente, y vean ese tiro, prácticamente imposible, pero la anotábamos, eso es lo que te da Hazard ese tipo de goles, lo sigo recomendando aún, es la mejor carta de la Santander que he probado, aquí buena jugada del rival, aquí con Rashford, Rashford también me parece que está muy chetado este año, para que lo prueben los que usan Premier, puede ser un jugador importante, así que bueno gente, con este partido, primeras dos víctores y terminamos el resumen, para que vean que con esta plantilla se puede competir perfectamente, de preferencia obviamente si le pueden, si tiene mejor conexión que yo, pues sería mejor para ustedes, y también si pueden aquí, podrían, si tienen muchas monedas, podrían meter aquí a San Brota, y aquí en vez de llevar a Félix, cambiarlo por una leyenda, un icono, y pues obviamente le va a dar 100 de química, así que si tuvieran más monedas, yo trataría de hacer eso, pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en sus comentarios para seguirnos más videos, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en mi descripción, y hasta la próxima.